La verdad es que nos toca jugar otra final, algo que veníamos esperando, que no se nos dio el año pasado, que quedamos las dos veces en semi y hoy nos toca jugar esta final y ya se quedan 90 minutos y todo sigue, sigue parejo. Pero bueno, confiamos mucho en el equipo que tenemos, sabemos que siempre vamos a estar peleando ahí y bueno, tratar de que el domingo el campeonato quede en casa. ¿Cómo viste el partido el domingo? Estoy viendo en cuenta que por ahí hay que entender dos cosas, por un lado que Sportivo es uno de los equipos mejor preparados y que mejor fútbol ha jugado este último torneo, pero también su cancha es un reducto difícil. No, seguro. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con un rival muy duro, que tiene un potencial muy grande, por eso no había que ir a volverse loca, a buscar un resultado, sino tratar de jugar tranquilo, hacer nuestro partido, anularle a los que por ahí pueden complicarte. Así que bueno, nada, gracias a Dios fue un resultado positivo creo que para nosotros. Ahora nos toca definirte local y bueno, en esta cancha venimos bien. Así que bueno, ojalá salga todo bien. Con respecto a eso, ¿cómo se vive durante la semana? Los entrenamientos con el grupo que siempre desde lo anímico se vibra o se siente un poco distinto a otros partidos o a otras etapas del torneo durante el año. Sí, seguro. No, el grupo está barro, siempre estuvo bien. Sabemos que esto depende de nosotros, los jugadores nada más. Fue una semana muy linda, una semana con mucha adrenalina, sabiendo que quedan 90, 93 minutos, 95 minutos para que todo esto termine. Y nada, una semana muy linda. Creo que hay dos clubes peleando y están todos esperando. Por eso es lindo estar acá metido en este lío, en este lío lindo. Pero no, no, tranquilo. Tranquilo, esperando que llegue el partido y con muchas ganas. Por último, Pato, lo decíamos anteriormente, se vivía de una manera especial esta final teniendo en cuenta la particularidad de un rival que es de los mejores de la liga, esto hay que reconocerlo, y que nunca casualmente les había tocado definir una final. ¿Tiene algún plus más para ir a ver el partido? Esta cuestión de que sean dos equipos acostumbrados a las finales, ¿qué tipo de partido te imaginas? Un partido muy lindo, un partido creo que muy trabado en el medio. Los dos equipos tienen muchas llegadas al arco, así que no, no, es una final que en los papeles antemano es una final que vos decís, sí, esos dos equipos pueden jugar, así que no, no, tranquilo, esperando el día del partido. Sabemos lo que es esportivo, por algo tiene tantos campeonatos y está donde está. Bueno, nosotros también sabemos lo que somos nosotros, por algo estos últimos años venimos haciendo historia en el club.